Cuando vuelvo a tu lado, no me pierdes tus besos. El amor que te he dado, no podrás olvidar, no me preguntes no, que no voy a explicarte, que el beso que me gaste, ya no lo puedo estar. Cuando vuelvo a tu lado, y esté solo contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos, y cuenta los lápidos de nuestro corazón. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos. Las cosas que te digo, no repitas jamás. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos, y cuenta los lápidos de nuestro corazón. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos. Pero Dios dispuso, que al mundo vinieras, para que supieras, para que supieras lo que era sufrir. La compasión, tú de tu lado al mío, y estrecha de tus brazos. El alma que sabes amar Siempre he de llamarle Muñeca de pata Muñeca que canta Y sabe llorar Muñeca que ríe Que sube y que baja Muñeca con alma Muñeca con alma Que sabes amar Que sabes amar Que sabes amar Muñeca 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 ¡Gracias! ¡Gracias!